Mototaxistas del municipio de Corinto del departamento de Morazán denuncian los constantes decomisos y multas impuestas por las autoridades policiales. Aseguran que habían acuerdos que se están incumpliendo, lo que no les permite ganarse el sustento diario. Poder trabajar legal y él está incumpliendo porque él nos dijo que si dáramos licencia, tarjeta, los iba a dejar trabajar. Y entonces el día de ayer, miércoles, a eso de las ocho y media, hicieron redada por todas las entradas de Corinto y agarraron a siete compañeros, pues les decomisaron los vehículos. Incluso a un señor, pues que él cuando solo andaba llevando unas cosas para su tienda, se los decomisaron, no llevaba personas y se los decomisó. El territorio de Corinto es bastante amplio, por lo que los habitantes aseguran que es necesario este tipo de servicios. Corinto es un pueblo de más de 25 mil habitantes, donde los problemas de la policía de tránsito vienen dándose de más de 20 años. Yo, en lo personal, que no necesito ese transporte porque tengo cómo moverme, pero me pongo en el sentido de un mar de amigos que tengo y familiares, que el trabajo de mototaxi es un trabajo barato, seguro y rapidísimo. Y me da coraje cuando veo yo ese montón de taxis que lo están quitando y que aún ganan su licencia de conducir y que no les interesa eso. Puntualizan que no solo los trabajadores de los mototaxis son los afectados, sino también los usuarios, ya que muchas veces les ha tocado recorrer varios kilómetros debido a los decomisos. Si no que le pregunten a cualquiera de los miles y miles de gente, hombres y mujeres, de cómo les remiten los carros que les bajan los quintales de maíz, maicillos, afrechos, harinillas, bolsas de cemento, quintales de hierro y tienen que ponerse el balomo caminando 20, 25, 30 kilómetros. Todos sabemos que el Corinto es un lugar grande, de calles feas, debido al mal tiempo que recién pasa. Las calles las hacen, el mismo invierno las deshace, así que es un desorden. Osorio enfatizó que estos trabajadores solo quieren cubrir las necesidades de sus familias. Sin embargo, con estas medidas se les hace difícil. ¿Qué va a hacer la gente? Yo pienso que esto ya es el colmo, esto ya no se puede soportar más. Los que venimos viendo esto desde 20 años, estamos hartos, como cuando yo veo, cuando han puesto a caminar a miles, a mujeres, hombres, niños, ancianos, ancianas, por ayudarles a la Ruta 327 y el mismo dueño de las grúas, que son gente que nunca se llena. Hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que den más información sobre el trámite a seguir y que les brinden una solución real a esta problemática, para que estas personas puedan tener una oportunidad de empleo en el país. Con imágenes y edición de Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemas.